¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, buena onda para todos. Un gusto, un verdadero placer comenzar este miércoles La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón y ya venimos cumpliendo unos 4 o 5 meses que estamos compartiendo con ustedes a través de WhatsApp esta única audición en el mundo realizada por WhatsApp por suscripción. Si tú querés escucharla todos los días de lunes a viernes simplemente mandanos un WhatsApp al 098-344-228 y te sumamos rápidamente a esta red de La Buena Onda, con mucho gusto. ¿Qué programa hoy, qué temas tenemos? Mañana sale el Semanario El Bocón y no se imaginan lo que es. Pero mire que está fuerte, fuerte, caliente, caliente, de verdad, con temas increíbles. Mire, vamos a dar un adelanto, Ramoncito. ¿Puede hacer algo usted por mí? De poner un poco de audio para que vean la veracidad de lo que vamos a publicar mañana en el Semanario El Bocón completo, completito, completito. Bueno, vamos a publicar una denuncia tremenda, realmente tremenda, impactante. A mí me impactó. Es más, no lo puedo creer, sinceramente. Debe haber alguna explicación porque yo no puedo creer que esto ocurra de esta manera. Que una senadora de la República, por ahora es todo, una senadora titular, titular de la República Oriental del Uruguay, tenga una porción de campo donde tiene un funcionario, tenía un funcionario, un peón rural. Tanto que se ha hablado ahora en los últimos tiempos de los peones rurales, por este peón rural que fue castigado a fustazos. Bueno, aparece un caso realmente alarmante. Maltrato, no darles de comer, trabajar las 24 horas, pagarles 10.000 pesos por mes y tenerlo en negro. Tenerlo en negro, no tenerlo en caja. Este peón rural se fue del establecimiento y después de ir a la oficina de trabajo, estalla en el juzgado, tiene a su abogado. Se comunicó con nosotros porque quería hablar. Quería hablar, decir lo suyo, explicar realmente lo que está pasando. Y bueno, realmente es increíble lo que está pasando. Ramoncito, tiene un poquito para escuchar a este peón rural de una senadora de la República. Senadora de la República. Yo no lo puedo creer, te digo la verdad, conozco a la senadora, no lo puedo creer. Pero ustedes lo van a escuchar un poquito. ¿Lo escuchamos? ¿Puede Ramón? A ver, dele. Cuando estaba él, ¿por qué no me puso antes? Bien. ¿Y por qué te retirás? ¿Qué problemas tuviste? Y que no me pagaba nada. No me pagó la licencia el año pasado. Y Aguinaldo me daba chirola, dos o tres mil pesos. Nunca me completaba la plata. ¿Y tú le reclamabas? ¿Qué te decía? Y ahora extra, dice que ahora extra no corría. Y lo feriado tampoco. Yo que no corría. Y le pedía, le pedía y yo no sé yo. ¿Pero ella te daba alguna explicación? A ver, te decía, no, no tengo plata, o más tarde te voy a pagar, otro día, después voy a hacer la liquidación. Simplemente decía, no, yo te pago diez mil pesos y nada más, si te gusta bien, y si no también. ¿Cómo era eso? No, ella me daba nomás, ella me daba la plata y me mandaba con la empleada, a la otra empleada, con el hijo de ella. Yo nunca, nunca, de plata no le hablara porque ella siempre se alumnaba y me dio, se iba para las casas, ¿eh? Le venía mal. No, 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 y ahora, o sea que a las once de la noche, casi toda la noche, me soltaba el perro a las once, cada helada, machazo. Era una peste de, una gripe, y a las cinco y media de la mañana se arrama el perro, que tenía un mástil alemán, un mástil de eso. Ajá. Malísimo, ¿viste? Sí. Y siempre jodiendo, ¿viste? A medianoche, a medianoche, y hasta ahora, y todo el día y toda la noche me tenía. Y a mediodía estaba cocinando algo para comer, y yo me sacaba para el campo, y iba el padre, ese eléctro, a dar comida a los parmeros, y yo me sacaba. Bien. ¿Y tú vivías ahí, comías ahí, ella te daba la comida también? No, no, no daba nada. La comida no. Seco, seco. Comía lo que yo comía. A veces reñaba la chiva, tomaba leche chiva, y huevo gallina, que a veces había huevo gallina. Me compraba yo nomás, me chiscaba yo. Bueno. Y te desvinculaste ahora el 2 de julio. ¿Hiciste algún trámite en la oficina de trabajo, algún reclamo, algo? Sí, 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 reclamamos. La diferencia de los aguinaldos, la diferencia de ahora es para eso. Pero, ¿estás reclamando desde diciembre del 2015? Sí, 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 todo. Te reclamo todo. O sea que, según ellos, me puso que trabajaba 40 horas en el EPS, que es mentira, y que ganaba como 17 mil pesos. Bueno, yo quiero esa diferencia y quiero la diferencia de aguinaldo, la diferencia de la hora extra, porque yo prácticamente las 24 horas todavía hay como privado en libertad ya. Bien. ¿Y usted te presentaste con abogado? Sí, 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 sí. ¿En dónde te presentaste? ¿La oficina de trabajo primero? Primero la oficina de trabajo. ¿Y ahí no se intentó hacer una audiencia de conciliación con ella para arreglar? No, fue, sí, sí, fue ella con la abogada Bollini. Ese me ofreció 28 mil pesos en seis cotas. La tomaba el celo, ¿verdad? 28 mil pesos en seis cotas me quería dar. Ah. Sí. Bien. Hasta ahí lo que podemos mostrar. Toda la entrevista amplísima, amplísima, con detalles insólitos realmente, que si son verdad, es un escándalo. Lo cierto es que estaba trabajando el negro desde noviembre, diciembre de 2015 hasta la fecha. La verdad, 10 mil pesos por mes. No se firmó jamás nunca un recibo. Jamás nunca un recibo firmó. Le entraba la plata en mano así nada más. Y la verdad que esto es un escándalo. Un escándalo de verdad que esto es un escándalo. No se lo pierdan. El jueves sale en el semanario El Bocón. Uno de los temas que más ha preocupado en el día de hoy, hoy miércoles, es el subsidio. La verdad, esto no tiene gollete. Esto no tiene perdón de Dios, pero estos son todos culpables. Son todos culpables. Especialmente la oposición, cuando presentó la renuncia, que decía, por motivos personales, ¿cómo no hubo un solo legislador, uno solo, que levante su mano y diga, no, perdón, acá no le vamos a aceptar la renuncia. Lo vamos a echar. Yo propongo un juicio político y echarlo. Este señor usó el dinero público para uso personal, se robó la plata nuestra y ninguno tuvo los que te dije bien puestos como para pararse de punta y decir no de ninguna manera. Entonces ahora, como se fue porque fue por pedido de él, por problemas personales, porque lo quiso hacer, resulta que no fue echado ni nada y la Topolasky, como no podía ser de otra manera, le dio el subsidio. Entendió como vicepresidente de la República que merecía el subsidio por mes, el 85% del salario durante un año. Y yo les voy a leer lo que dice por qué es el subsidio, para qué, cuál es el motivo, por el cual la ley dice que hay que darle un subsidio al legislador. No, no se calienten, porque después dicen, no, no escucho más la verdad de la milanesa porque me caliento tanto que me va a dar algo. No se calienten, tómenlo como lo que es. Lo que es es una asociación para delinquir, compuesta por el sistema político uruguayo que nos afanan todos los días. El motivo es para que se reinserte a la sociedad, teniendo en cuenta todo lo que dio por la sociedad y dejó de hacer en su vida particular. Por consiguiente, le dan un año el 85% del salario para que se reinserte a la sociedad. Ustedes se acuestan, si nunca laburó, nunca hizo nada. ¿A dónde se va a reinsertar Raulito? Es una vergüenza total. Tenemos acá un análisis, una opinión de la doctora Olano, que es experta en este tema. Y me gustaría que ustedes lo escuchen con atención, porque explica claramente por qué Raúl Sendik no debe cobrar su subsidio. Lo tenemos Ramón, denle nomás. Yo creo que la Constitución en este caso es muy clara. Y es clara porque la Constitución, en el artículo 77, numeral 10, dice ningún legislador ni intendente que renuncie a su cargo después de incorporado al mismo tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera comprenderla en razón del cese de su cargo. Hasta cumplido el periodo completo para el que fue elegido. Y ahí establece las excepciones. Y las excepciones son si renuncia por enfermedad o si renuncian tres meses antes, como renuncian todos los que son intendentes o que tienen algún cargo que lo inhibe para ser candidato. Entonces, si la Constitución te dice expresamente eso, es decir, forzar la ley, forzar la voluntad de la norma máxima, para darle un beneficio, se lo mereciera o no se lo mereciera, en este caso, a mi entender, no se lo merece, a una persona que ha ocupado un alto cargo de lo máximo en el cual el ciudadano uruguayo depositó su confianza y que se tuvo que retirar de la manera que se tuvo que retirar del gobierno, creo que el Frente Amplio ha pasado allá sus límites. Y ojo con la oposición. Si la oposición vuelve a acordar en silencio, como acordó en silencio con la Asamblea General, no discute este tema o tuerce la voluntad de la ley, ahí sí, ahí sí vamos a hacer más de lo mismo. Bien, clarito, ¿no? La doctora Olano deja absolutamente claro cuál es el criterio jurídico de esta situación. Es burdo, la verdad es burdo. La señora Topolás que no está tomando el pelo a todos como lo ha venido haciendo en toda su vida. Antes nos mataba, antes agarraba el rifle o el revólver, la carabina y mataba. La señora asesinaba a la gente. Ahora nos sigue tomando el pelo. Somos un pueblo cornudo que tenemos todavía a esta vieja sentada ahí, en ese lugar, mandando, siendo la vicepresidenta de la República y todavía recibiendo del presidente de la República, Tabaré Vásquez, diciendo que es un halago para él, un halago, que Lucía Topolás que asuma la vicepresidenta de la República. Es una vergüenza de ambos. Uno, él, por ser un cínico, un verdadero cínico, con un cinismo, un cinismo, una soberbia, ¿qué asusta? A mí, Tabaré Vásquez, me asusta. Ahora, sinceramente, yo tengo miedo de Tabaré Vásquez, por lo que he conocido de Tabaré Vásquez, las cosas que ha hecho Tabaré Vásquez, la forma que se ha conducido Tabaré Vásquez en temas realmente importantísimos para Uruguay y jamás le puedo perdonar que se haya asociado a los laboratorios internacionales y los laboratorios que están en nuestro país para impedir claramente que los medicamentos para nosotros, para usted, para mí, para todos los que necesitamos un medicamento, no pudieran descender en su precio final de venta al público en la farmacia hasta un 50%. Eso se había logrado. Se había logrado con una empresa uruguaya de capitales uruguayos que ya tenía más de 400 medicamentos distribuidos en las farmacias con un 50% de descuento al precio que hoy compra en la farmacia cualquier medicamento. Y eso, los laboratorios salieron ilegalmente, ilegalmente y en forma mafiosa a combatir a esa pequeña empresa uruguaya y lo vencieron con la ayuda del doctor Tabaré Vásquez. ¿Cómo será la cosa? ¿Cómo será la cosa? Y me hago responsable absoluto de lo que estoy diciendo y desafío al doctor Tabaré Vásquez o al señor Danilo Astori, que Danilo Astori, siendo Ministro de Economía en ese momento, firmó él la multa a los laboratorios por lo que habían realizado, por la tarea anticomercial, inmoral que habían realizado de acoso a esa pequeña empresa uruguaya y acoso a las farmacias que le compraban los medicamentos. De tal manera que violaron totalmente las conductas administrativas de nuestro país por ley y fueron sancionados por la justicia uruguaya, hablo de la justicia uruguaya, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que sancionó a los laboratorios con una fuertísima multa por lo que habían realizado, como se habían conducido comercialmente, venciendo a esa pequeña empresa uruguaya que había logrado, reitero, que ya más de 300 medicamentos de los más usados en nuestro país bajaran un 50% en el precio de la farmacia. Los laboratorios metieron la pesada en la fuerza del capital, la fuerza de los más de 3.000 medicamentos que llevan a la farmacia y simplemente, imagino, es, si le seguís comprando a Cibre Pharma, que así se llamaba la empresa, de ninguna manera te vamos a vender medicamentos. Y las farmacias tuvieron que optar a ver qué es lo que hacían. Y esto, esa actitud comercial, esa actitud comercial fue la que sancionó la justicia y que firmó el señor Danilo Astori con una multa cercana a un millón de dólares a los laboratorios. Bueno, esa multa que la justicia puso y que Danilo Astori refrendó con su firma e intimó al pago fue suspendida y eliminada por el doctor Tabaré Vázquez en su primer mandato presidencial. Él, por decreto, pasó por encima de la justicia para beneficiar a sus amigotes que le había concedido también en ese momento lo que es la zona franca de los laboratorios que está ubicada detrás del aeropuerto de Carrasco con todos los beneficios y, por supuesto, las exoneraciones correspondientes que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, logró, para, reitero, sus amigos, colegas, socios correligionarios que manejan los laboratorios internacionales. Ese es el verdadero doctor Tabaré Vázquez. Pero mire que esto no terminó. No. La justicia siguió interviniendo y decretó finalmente que el decreto firmado por el doctor Tabaré Vázquez era ilegal y anuló el mismo. O sea que Tabaré Vázquez sabía perfectamente bien que estaba firmando algo inconstitucional, pero lo ganó cuatro o cinco años de tiempo para sus amigotes de los laboratorios internacionales. Y me hago absolutamente responsable de lo que estoy diciendo en cualquier lugar y con cualquiera lo debato encantado con los papeles en la mano. Claro que esto ustedes no lo van a leer ni lo leyeron en el diario El País, en El Observador, o lo escucharon en Canal 4, ni lo van a discutir en todas las voces. Esto no lo va a hablar nadie, no lo va a decir nadie. Porque sencillamente el que lo habla es boleta. Son boleta. No podés entrar a decir esto si estás metido en ese ámbito mercenario, en esa asociación para delinquir con los dineros públicos que muchos se integran. Si integrás la banda y vas a un busca del botín, jamás nunca vas a poder expresarse libremente y de ninguna manera. Amigos, nos estamos despidiendo. Dos informaciones más de último momento. Estuve tranquilo hoy, ¿eh? De último momento. Una, diputado blanco de San José, perteneciente al sector de la calle Pou. Atención. Dueño, junto a su hermana, pero dueño, de una empresa fúnebre, una empresa fúnebre, en el departamento de San José. Sí, ¿me siguen? Ese hombre, el diputado, y esto, atención, la calle Pou, escuchá un poquito. Ese hombre mantiene una deuda con la intendencia por el no pago de una tasa de cementerios que tienen que pagar las funerarias que está en el orden del millón setecientos mil pesos. Reitero bien, ¿eh? Un millón setecientos mil pesos. ¿Está? Esta empresa, que reitero, cuyo titular es el diputado Rubén Aníbal Basigalupe Aunes, que nació el 6 de octubre del 66, perteneciente al partido del intendente Falero, con el intendente Falero firmó un convenio. O sea, el diputado y el intendente firman un convenio que creo que lo firmó la hermana por la empresa para no quedar tan invidente, para pagar la deuda en 36 cuotas. ¿Correcto? Bueno, la empresa pagó lo que tenía que pagar para hacer el convenio, unos 50 mil pesos, y pagó la primer cuota. Después no pagó nunca más. Y en lugar de caerse el convenio, como ocurre en todas las intendencias del país, que se cae el convenio, que perdiste lo que pagaste, que se suman las moras, los intereses, el intendente Falero no hizo nada. Cero. Cero. Dejó pasar meses, y meses, y meses, sin intimarlo siquiera. Toda esta historia real con la documentación, con lo que está pasando, este jueves en el Semanario El Bocón, absolutamente completo, con los nombres, con los números, con las cifras, con absolutamente todo. Es increíble porque si cualquier contribuyente de San José firma un convenio y se le cae, al otro día lo están haciendo mierda. Pelota lo están haciendo. Pero en este caso se trataba del diputado de su propio partido y del sector de la calle POU. espero que la calle POU salga tan atento como ha salido a decir que Bascú tenía que renunciar, que a mí me parece bien, de la intendencia, hasta que acomodo su problema financiero, y que además el diputado Esquerra por manejar borracho y atropellar a una mujer tenía que dar un paso costado, cosa que yo también comparto. Espero que el doctor Luis la calle POU ahora también le pida a su diputado que dé un paso al costado, que se aparte hasta solucionar la deuda millonaria que mantiene con la propia intendencia. Y el intendente Falero tendrá que salir a explicar por qué la actitud de la intendencia fue diferente con su diputado del Partido Nacional a lo que ha venido siendo con todos los contribuyentes maragatos que pagan sus tributos y que cuando se atazan les caen con todo y los matan. Y cuando firman convenio si no pagan tres cuotas se cae el convenio, pierden todo y después terminan embargados su campo, su casa, sus chacras por la propia intendencia y hasta rematados en muchos casos. En este caso con el funebrero diputado de Lacallito no pasó eso. Sería bueno. Van a tener toda la explicación en el Semanal del Bocón de mañana jueves con gusto. Y mañana jueves también publicamos el pedido de desarchivo que hizo el doctor Gustavo Salle en el día de ayer lo tenemos nosotros y publicamos sus partes más importantes ya que Salle denunció penalmente en crimen organizado al doctor Tabaré Vásquez por una presunta coima de la papelera de UPM con el gobierno uruguayo. Y eso fue archivado inmediatamente. Claro que van a instruir eso, ¿no? Van a investigar al presidente de la república. Yo creo que tendría que ser porque es igual que todos, pero no. Entonces ahora como hubo algo que cambió que una autoridad, el tercero en el Ministerio de Economía y Finanzas renunció a su cargo y dijo que los motivos eran que no estaba de acuerdo con la negociación que venían llevando el gobierno, el Ministerio de Economía y el gobierno con la papelera que se va a instalar, ahora el doctor Salle pidió, por supuesto, pidió que se desarchive la denuncia penal que había sido archivada y que además por supuesto que se cite a declarar a esta persona, a este economista, este economista que tendrá que pasar sin lugar a dudas por, se llama Andrés Mazoller, tendrá que pasar el economista Andrés Mazoller citado por crimen organizado para que declare cuál fue el motivo real, porque él se mostró muy molesto, tan molesto que renunció a su cargo de la forma que se venía llevando a cabo la negociación con un PM. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el motivo que Mazoller renunció? ¿Qué tan feo, tan malo y tan en desacuerdo estaba? ¿No habrá sido la coima presunta que denuncia el doctor Salle entregada y participando el presidente de la República Tabaré Vázquez? Esperemos que la justicia no archive de nuevo sin investigar eso, porque si no creemos nosotros que los uruguayos nos vamos a estar respaldados por la justicia. Amigos, nos reencontramos mañana con mucho gusto y como siempre con ganas, con entusiasmo, con pasión, pero especialmente con muchísimo coraje. Hasta mañana. nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias.